Estamos ganando unos 500 desde ahí a ahí No importa tú Sabes que contigo mami, tú lo sabes Buenos amigos de YouTube El día de hoy vamos a hacer Atrapando Infieles Parte 9 Y me encuentro aquí con Johanna G Señores, hoy vamos a atrapar infieles En las calles de República Dominicana Vamos a probar la fidelidad Con este dinerito que tenemos aquí Y lo primero que vamos a hacer en el día de hoy Es revisar el celular de Adolfo Claro que sí Así no No, no, espérate Señores, vamos a ver cómo son los hombres y las mujeres Si son fieles o qué Así que vamos allá Es que lo que son para ustedes Ay, qué lindo Que viva el amor El día de hoy le vamos a dar dinero Para premiar si son fieles ¿Ustedes son fieles? Claro que sí Hasta ahora sí Gracias al señor ¿Cómo son fieles? Ustedes no tienen problemas Si ustedes se revisan el WhatsApp ahora mismo Aquí uno al lado del otro No hay ningún problema Pues vamos a darle de una vez ¿Le dan dinero, verdad? Sí, sí ¿Cuántos? Sí, 500, 500, 500 pesos No, muy poco ¿Cómo está poco? Me gusta esto rosado ¿Es rosado? Parece que es grande lo que oculta Vamos a ver Aquí tenemos una conversación Invicta, Luis, American Eso es como un grupo Sócrates, Alba es un hombre Bueno, podemos preguntar ¿No te imaginas? Vamos a ofrecerle dinero Para que uno de ustedes se revisen los WhatsApp Sí, sucesivamente ¿Qué opinan de eso? ¿Para qué? Para revisar los WhatsApp ¿Qué fue? ¿Eso es silencio? No, es que yo ando hasta sin teléfono Porque se me quedó en la casa ¿Se te quedó en la casa? Llego, lo justo hoy Vamos a revisar el suyo ¿En otro momento? ¿En otro momento? Vamos a ver que sigan ahí en incógnito Pegando cuenta ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Es, espérate No, yo lo voy a borrar Ah, bueno, no se puede borrar Cuidado Mira, 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 borrando Borrando, borrando Este es el celular tuyo, ¿verdad? ¿Y tú le revisas el WhatsApp a él a veces, no? No ¿Nunca se lo ha revisado? No ¿Y siempre te habían dado ganas de revisarse? Está borrando No, mi amor, mira No, mi amor, mira No, mi amor, mira Vamos, ven, vamos, ven ¿Y por qué ella no quiere? Revísamelo, ven Mira, mira Cuarto, cuarto, por revisárselo Mira, 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 está desbloqueado, ven Ven, que está desbloqueado, esta oportunidad Y vamos a ser famoso, ven Paulino Un amigo Un amigo, señorita, gracias por no contestar el teléfono Como quiera te quiero y eso Di que te quiero, un amigo No, es un amigo del trabajo ¿Usted lo conoce a él? No ¿Un tal Paulino? ¿Eh? ¡Ay, coño! Por la foto a veces Oye, si es morenito Bueno, mírenlo a ella, Paulina ¿Quién es Eranzo? Un compañero ¿Y por qué usted le manda fotos suyas? Ah, porque tenemos fotos ¿Qué? ¡No, tiene fotos! Foto se sin duda Oye, di que tú conoces a esa reina ¿Esa es tu? Sí, esas son fotos que me las manda del Facebook Esa es mi hija Pero mira que él le pone ¿Qué te opino de esa reina? ¿Tú conoces a esa reina? ¿Cómo va a ser? Yo misma, mi amor Él le dice Oh, bueno No, no, no No, no, no Hay algo raro aquí No, no, no Eso está raro Eso está raro Y lo que vitro de hombre, ¿verdad? También estaría raro No, también, ¿verdad? Espérate, espérate Espérate que hay mujeres también Hay amigas que ella conoce bien Ok Hay clientes del gimnasio también Ah, del gimnasio ¿Por qué usted? Ah, mi el diablo Tiene un triste este hombre Grábele esos brazos a ese hombre ¿Qué es la coda? Eh, aquí tenemos Pileón Mira, una mujer El diablo Pero una mujer Que no... Ahora sí, el diablo El diablo El diablo El diablo Mira esa vaina No, no, no No se puede poner No lo pueden ver Solamente nosotros No son parejas, ¿no? Nosotros somos desasfaltados No, nosotros somos desasfaltados Ay, mi madre Ay, joder Vamos, seguimos Estamos aquí premiando la fidelidad Tenemos 200 pesos dominicanos Para ustedes Solamente porque nos dejen revisar Los celulares O sea, él va a revisar el tuyo Adelante de él Y yo voy a revisar el tuyo Adelante de él Exacto El WhatsApp El WhatsApp ¿Por qué están ching? 200 pesos Mira, me gusta esto rosado 700, 700 pesos Vamos a cambiar la vuelta 700 pesos Es otra cosa No necesariamente celular Es otra cosa Es que lo que tú quieres mostrar Fosas y sin duda ¿Por qué tú no quieres revisar un celular? 700 pesos Para que se compren otro heladito Deja que te lo revise No, no, en verdad No, no, en verdad Es una pregunta ¿Tú estás nervioso? Bueno Deja lo que te lo revise, baby ¿Por qué dime? Ella está puesta Ella está puesta Ella de lo mío Él sube algo más Y él va a dejar que... Toma, todo 1200 Ay, me lo siento ya Yo mismo Me van a involucrar Me van a involucrar ¿A involucrar con qué? Vamos arriba Pero vas a los dos Vas a los dos Claro, respetame la alcohol Estamos en pandemia Entonces estamos desinfectando las manos Vamos a ver que lo que es César Julio Aquí le mandó un audio Ese es el papá de mis hijos El papá de mi hijo No, ni hubo fuego, cenizas quedan Oye, lo puedes revisar Y todas sus cosas Están delante de él Yo he hablado Vamos a ver Vamos a hablar a la última No te voy a hablar Es que lo que se puso No, que no se escuche La no te voy a hablar Oye, lo que es de celular Oye, qué coincidencia No, dale, no, dale Está malo el celular No, no, no Andas No te escuchas parejas Rochi, ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien, bien ¿Tú no te vas a decir qué preso en la tarde? Sí, 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 sí No, sí, sí, sí ¿Son parejas ustedes? Vamos a revisar el WhatsApp ¿Saca lo que 500 pesos fáciles? No, por 500 pesos Pero que no importa la cantidad Porque lo importante es que tú no tienes nada O tú tienes algo que ocultar Bueno, nadie sabe En portugués se dice for Oye ¿Es cara a perder lo mío por 500 pesos? Pero te perdí una pregunta Aquí tenemos Rochi de casudidad ¿Tú eres la perversa? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a dejar Rochi de perversa junto ahí Dime, dime, está limpia Lo dejó en Vito en verdad Si le gustara no lo hubiese dejó en Vito Bueno, yo nada más digo Nada más digo Que donde hubo fuego Yo veo esta vaina como limpia Yo lo veo limpio esta vaina en verdad Está limpia Ella se porta bien Sí, sí, esta mujer Se porta bien Ella se porta bien Ey, mira Mira el fondo de pantalla de él Está piciado de su rubia Ok, vida ¿Quién es? Ella misma Ella es vida, ¿verdad? Ok, no vamos a entrar ahí porque Fos es nuda Diana Cecilia Sí, amiga Yo la conozco Y este número que no está agregado Y él le puso Te quiero, bye Me voy para la... ¿Eh? Por eso te dije que dijera amor Ya me voy para la zona colonial Ahora te quiero, bye ¿Quién es? Esa es amiga ¿Y qué opinas de eso? Ay Ay, ay Me van a involucrar Me van a involucrar Bueno, mi hermano Bueno, te vamos a revisar este celular ¿Cómo va a ser? Y no lo tiene agregado el número Así que son Lo borran el número Para que uno no sepa No se puede borrar Cuidado Entonces le está avisando Que él venía para la zona Para que ella no le responda Ni le escriba Ni lo lleve No, eso no es nada Explícalo, explícalo Ay, explícalo Dete la oportunidad Dale, dígale ¿Quién es él? Ella está ahí enfocada Ahí chequeando ¿Qué usted opina? ¿Cómo no? ¿Qué hay? Ese chatarraro ¿Y por qué usted no le agrega el número a ella? Pero es él que tiene que revisarlo No es él Claro que sí Que es ella Yo lo estoy revisando aquí De último que me mandaste Era chocolate con caramelo Dime por aquí ¿Qué me mandaras? Ah, pues él le está mandando helado ¿Usted le está mandando helado? Bueno, nadie sabe Como a mitad de ella hace mucho Ella dice que no hay problema Y ponme una recarga ¿Y por qué usted le puede andar poniendo recarga a ella? No, a veces se la pongo Porque también ella me pone recarga ¿Y él te pone recarga a ti? ¿A ella sí? ¿Qué? Claro ¿Y eso está bien? ¿Qué le pongas? Ya que hablé a ella, tranquilo Ella está concentrada ahí Ella está mirando en el dedo Si usted le ve en el dedo ¿Cómo le hace? El chat es largo ese chat No La mujer está segura de su hombre Un aplauso para ella Ok Es verdad Si él te pega un cuernito Tú no le paras Tú lo bota y ya Te busca otro tigre No Es el tuyo Lo perdona Si él te pega cuerno Tú lo perdonas Yo lo perdono Tú lo has perdonado antes Todavía no lo has hecho Así que no hay nada que perdonar Y ahora no hay momento No, tampoco Hay algo que perdonar Hasta ahora No No hay nada que perdonar No hay nada que perdonar No, pues está bien señores Se lo ganaron Yo veo que son fieles Aquí ya mira El chat está limpio El chat está limpio Llegó hasta ella Revisamos todo eso Un 500 pesos para el baile De ustedes Vamos primero con la mujer Vírala La dama primero Tengo aquí a Kat Es mujer Jane Kika ¿Tú la conoces? Sí, sí, sí Vamos a ver ¿Quién es? Aquí nada más veo mujeres Nada más veo mujeres En esta de Whatsapp Y este dice que es mi papi Mi papá Ese es su papá Ese es el don Ese es el don Miren Vamos a ver Que es lo que vamos a seguir Chequeando Aquí hay uno bebé ¿Tú tienes hijo? Sí Uy Compraleche y pamper Exacto Compraleche No, porque ella me gusta Si ella me gusta Yo tengo que mantener Todo lo que tiene ahí ¿Me entiendes? Toma, tú está limpia Está limpia Está limpia ¿Qué dónde le quito a la noche Para que te vayas motivando? Oye, ella me está diciendo Que él no la deja usar su celular O sea, nosotros estamos aquí Haciendo algo Que ella nunca ha hecho Es revisar este celular Bueno, vamos a Aquí veo que veo bobo Que bárbaro soy Negra Candy ¿Cómo así? Negra Candy Y eso, di que es negra ¿Eh? A esa yo la conozco ¿Tú la conoces a ella? Y tú sabes lo que ellos hablan Porque tú la puedes conocer Pero yo no sabes lo que hablan ¿Qué? Ya estás Necesito tu ayuda con algo Dice él Y ella le manda uno emoji Son rojadas Y eso El amor es una magia Compándole flores y todo A ti yo te conozco Juro, duro Oye, tú sabes lo que vinimos Si tú me conoces A ti yo te conozco ya ¿Qué es lo que es? Tú le compraste una flora a ella Tú eres un caballero Te salió Saludos, hola ¿Son pareja? Sí Ah, no, pues perfecto Ustedes son los míos Ustedes son fieles Sí Bueno, yo creo que sí Que somos fieles Oye ¿Cómo que yo creo? ¿Tú crees? ¿No estás segura? Yo estoy segura Que somos fieles Vamos a ver si es verdad Señores, aquí estamos Nosotros premiando la fidelidad Vamos a revisar el WhatsApp Ella va a revisar el tuyo Y tú vas a revisar el de ella Claro, pues vamos arriba Y esa cara Ella tiene como una cara Como de que no Espérate ¿Eh? ¿Qué fue? Nada, nada ¿A quién lo tengo que dar? Se puso como nerviosa El hombre está positivo Él está positivo A mí, a mí Soy yo Eso es la ella Yo revisor de ella Aquí hay como que un par de chat vacío Y eso ¿Tú lo...? ¿Eh? Tú lo deja vacío los chats Tú la borra la conversación ¿Y por qué te arranca la barbilla? Te pica la barba Tiene mucha barba Y te pica la barba Bobo, bobo Hay que seguir revisando Y esta Dice que quieres casarte Un número extranjero ¿Eh? ¿Cómo? Bueno Nadie sabe Bueno Un número Un número extranjero Él está buscando la visa Ya tú sabes Le mandó un mensaje Quieres casarte Pero él no le respondió Él no le respondió Las mujeres le están tirando Pero él no le respondió ¿Quién está tirando? Dime No, mira Y no le respondió Esa es una amiga de un primo mío Y ella quiere que tú te cases con ella ¿Para qué? ¿Para los papeles? Yo no me he dicho Bueno No me fijé Porque esta mañana Dejé el celular Y lo arreglo Y... ¡Ah! Está como hablando el hombre Me van a involucrar Me van a involucrar Bueno Dice ahí ¿Cómo estás mi amigo? ¿Quieres casarte? Ay, ay, ay Explícame eso Explícame Dime Tíralo ahí Yo lo estoy leyendo De verdad De verdad Espérate Tenemos un contacto aquí Bueno El tigre está poniéndose nervioso Tenemos un chat archivado Chat archivado ¿Qué dice ella? Que se llama Claro ¿Cómo Claro? Dame a ver ¿Cómo la compañía de teléfono? Con permiso Vamos a ver con quién es que él habla Vamos a ver ¿Qué es lo que es Claro? La compañía de teléfono Y él hablan Porque Espérate No te me puede ir ¿Qué voy a ir? Ay, mi madre Aquí tenemos emoji de diablito Emoji enamorado Pero déjame una cosa Dame yo De hombre a hombre No entendemos Háblame tú ¿Quién es Claro? Claro Claro Ella que quiere ver Y ponte desde la puerta Vamos a ver Que es lo que es con Claro Esto es la compañía de teléfono En WhatsApp Ellos funcionan por WhatsApp Aquí público Ustedes hablan con Claro Por WhatsApp Yo no entiendo Y que estaba abrigando el servicio de internet con Claro Sí, porque quedas a uno Que ellos tienen su WhatsApp Yo no sabía que Claro Yo no sabía que Claro funcionaba por WhatsApp Vamos a ver qué es lo que Claro dice Vamos a ver la foto primero Ok ¿Mujerón? Es la representante de Claro Vamos a ver lo que con el chat vamos a subir aquí Eh... ¿Tú lo revisas? ¿Eso no es tóxico? ¿Uno estás revisando celulares? Ese es mi celular y ese es el deña como quien dice Vamos a ver tu WhatsApp Robert, hermano, tu mamá, el tío Johnny Oye, pero mira, él tiene poquito chat Ese es como un hombre precavido No me convence Eso es como que tú lo bocas Ella, ella para más con mi celular que con el deña Ey, tiene 73 chats archivados Vamos, espérate Ya vi, Jorlenis ¿Quién es Jorlenis? Es una cristiana, amiga mía Ah, ¿lo abro? Claro Ah, ok, ok Son versículos de la Biblia que le están mandando Hay que leer, ok Tomás, la Kikada, Nintendo Switch, hermana Chabeli La conozco, mi cuñado Ok, Giovanni, la tienda del Nintendo No, este hombre está como limpio, señores Ay, no hay nada, ahí no hay nada Está limpio Ven, ven, ¿qué? ¿Entero? Me voy para Instagram Me van a involucrar, me van a involucrar A mí lo que no me gusta es que aquí hay varios números que no están agregados Y él como que borra los mensajes Mire, por ejemplo, ese chat vacío ahí No, 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 una costumbre mía Yo lo borro No, dejaré ¿Y por qué tú estás borrando de las conversaciones? ¿Por qué? Dime, tú tienes que darme una explicación Porque si una gente te está hablando Yo lo borro porque tiene que confiar en mí Está bien, te la voy a dejar pasar tranquila Se la voy a dejar pasar, ya tú sabes Tú le perdonarías un cuerno a él si él te la paga No ¿Y tú vas ahí? Hasta ahora no te digo que no mire a una mujer, pero hasta ahora no le he pegado un cuerno a ella. Ok, hasta ahora, o sea que en un futuro sí. No, en verdad, aquí está todo limpio, vamos a chequear de ella ya. Ese celular es mío, pero ella lo usa más que yo. Ok, ella habla con el Nicole Pye, que yo voy a ir. Sale escribilla para comprar uno de pajaritos. Claro, en el real. Puedes abrirlo. Saludos. Eso fue para unos pajaritos de tamaño. Esta foto de perfil que tiene esa tipa, mira. Esta cabrón, esta foto de perfil. Ahora sí entiende, ¿verdad? Ven, déjame sentarme en el medio ahí. Bueno, mi por siempre, seré tú. La suegra, Sterling, ¿quién es Sterling? ¿Tú lo conoces? Sí, es un amigo. Es un amigo, ok. ¿Y este número que no está agregado? Esa es la que me pone la suña. Esa es la, sí. ¿Y tú le apagas la suña que ella se pone? Claro. Muy bien, un hombre responsable. Oye, me hace un hombre responsable, aprenda. Vamos a ver que lo que tú conoces, aquí es como una persona borrada, un número vamos a ver, eso es lo más sospechoso cuando no están agregados. ¿Por qué es que te borran tanta conversación y qué es? Señores, está algo extraño, en verdad, un punto. Aquí veo uno que dice que el profesor tiene un corazóncito, ¿qué es eso? El profesor con corazóncito, eso se ve un poco extraño. Quiero verte, tengo deseo de ti, háblame claro, te hablo luego. Ajá. ¿Pero qué profesor es ese? ¿Qué profesor es ese? Sí, claro. Sí, no, mi amor, no dice nada de eso. ¿Y así que tú no estás engañando? ¿Por qué mira lo que dice ahí? Bueno, nadie sabe. No, toma el celular, le da el dinero, no te escoja de pendejas, él también tiene una conversación ahí rara. O sea que, si eso no funciona. No, no, yo lo voy a arreglar por costumbre, el trabajo se llena, pero toca raro. Vamos a ver, Eli Bellis, Erika, Pamela y Eddie, ¿quién es Eddie? Ese es mi papá. Ah, oh, frío con el suegro. Oye. El negro bello ese. ¿Usted es quién, José? Un amigo de ellos. Un amigo, miren el amigo. ¿Y ese amigo? El comandante. Ah, ok. Está frío con los polis. ¿Están fríos, están fríos? Está frío. Todo el mundo está frío. ¡Que viva el amor, son fieles, coño! Ah, y no tiene chat archivado. Dale su mil pesos. Mira, ese es mi celular y ese es el de ella, pero ella lo que usa es. Mil pesos por ser fiel, los polisitos. Ahorita lo veo yo en YouTube. Duro, duro, gracias ahí. Denso un besito ahí, por favor, para la cámara ahí. ¡Eso! Lo gusto, bien, 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 que viva el amor. ¿Vas ganando tu dinero ahí? Sí. ¿Y vas a ganar dinero? El dinero es para ella. O sea, que anoche cuando tú saliste, era para allá que tú te bajaste. Ok. El tigre está sin palabras, señora. ¿Logo? ¿Qué es lo que es? ¿Es una prima? ¿Puedes ser un familiar, no? Nada. ¿No un familiar? ¿No? ¿Chequea a veces, le dice? Dice restaurante o hotel. Con razón, está nervioso el hombre. Ok. Mira, toma. Toma. ¿Es gracia o dices? Permiso. Mami, yo te voy a explicar. No te lleve de eso. Pero, oye, persigue a tu mujer. ¿Tú la vas a dejar que se vaya así? Camina. Ponle al tiza, aunque sea el contacto. YouTube va a explicar, ven, ven. No, permiso, permiso. No, no, permiso. Bueno, mira, no estamos ganando unos 500 de día y ahí. No importa todo. No, no, tú te puedes quedar con ellos porque es para los dos, mami. Claro, para el restaurante o para el hotel, para donde tú quieras. No, no sabes que es contigo, mami. Tú lo sabes, ven, tú lo sabes, ven. En serio, tú ves esta película aquí delante de la gente. Déjame irme, por favor. Pero tú sabes que yo te quiero mandar un besito. Déjame irme. No, permiso. Ya no en la casa. Cuando eres infiel, recuerda que estás traicionando a alguien que te ama por alguien que te olvidará mañana. Y eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, no dejen de darle like, ya que a los 50.000 likes vamos a hacer la parte 10 de Atrapando Infieles. Si es primera vez que ves un video en este canal, suscríbete, ya que subimos videos martes y viernes. Nos vemos en la próxima y adiós. ¡Boo!